Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gira. Para los que no me conocen, este es un nuevo video. Hoy voy a hacer un vlog que no he hecho y vamos a ir aquí en la revolución. Hola, si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas. Por un par de horas a sola, my bahía. Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo. Que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso. Lo hace más interesante, lo sé. Apaga el celular, que nadie nos moleste. Donde nadie nos encuentre, voy a llevarte. Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes. Aunque juzgue la gente. Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes. Ya no importa la gente, si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas. ¿Por qué no son ellos para juzgarlos de nosotros? Sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien. Si me preguntan por qué lo hice, él llenó mis tardes grises y el corazón que lo contradice. Y si le pido a mí, sea mi nena, poder para siempre tenerla. Sabes que quiero, pero el destino nos volvió. Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes. Aunque juzgue la gente. Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes. Ya no importa la gente. Si lo nuestro no está bien. Sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien. Así sea por un par de horas. Así sea por un par de horas. Si lo nuestro no está bien. Sin querer uno se enamora. Sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien. Así sea por un par de horas. 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 Crazy, crazy. Bye-bye y ya. Dímelo, Juanja Dos, original music Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a parte Así, como tú quieras ser, hago el amor Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Ya no me deseo Y rapa papay, rapa papay Y rapa papay, rapa papay Así es que la quiero, quiero Rapapapay, rapapapay Uh, uh, uh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Si la viera baila hasta sola Peligrosa como una pistola Rompe la disco, todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de zora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Me desespero For me to think That you are the one for me Left your baby mom Now Cardi's your wife to be Ex had me locked up But you came to set me free They say you're not my type But you got my type So answer this Can you hold me, can I trust you Paddock on the wrist Both arms That's what us do Imagine on the hills Half, half if you want to But that's only if you want to Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Le di de pensar Que yo contigo quiero estar Querer probar Algo de ti Ahorita ya de la revolución Nos vinimos a la plaza río Ahorita nos vamos a meter Porque mi hermana es fan del aguacate Oh no ¿Qué pasa de mí? Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí, échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí, échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Echame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te plato un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la duda Me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Y tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas a ver nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Muito obrigado, pa' ti ya no hay Uh, oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muchas gracias, para ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar, entonces ¿Quién o qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero ¿Qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero Nosso caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no, ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Maluma baby Maluma baby Pero mi amor Solo un pedacito Maluma baby Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Solo le pido que comprenda Que aunque se que lo intenta Lo único que vamos a tener será tormenta Si sigue en reprimenda pa' que lo entienda Nuestro cariño de niño chiquito está sobre una cuerda Y ya lo ves todo está al revés Lo único que yo he querido es que estemos bien Simplemente todos tanto mente Me gusta estar contigo pero diferente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Me hace alucinar Esa forma de hablar La autoridad con la que cuentas otra realidad Y no es verdad Jamás yo dije que te iba a besar La fantasía en la que vives Hoy te hace soñar No quiero engañarte No quiero engañarte No quiero venderte No quiero robar Solo puedo darle mi amistad Ella no comprende que yo solo quiero ser su amigo Es lo único que yo pido Siempre me pide algo más Y si no seré su enemigo Solo puedo darle mi amistad No lo quiere ver Cuando termino de explicarle me vuelve loco otra vez Con lo mismo Vamos a un abismo Y sin pensarlo Está rozando el egoísmo Va comentando a mis amigos como si fuera inocente Diciéndoles que yo soy un delincuente En lo presente Yo soy muy diferente Si tu tienes duda alguna vez pregúntale a mi gente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad ¡Vamos! 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 Esta melodía Se vuelve sensual Sabrosa y divertida Si la bailamos juntos Mucho mejor Me tiene flinchado Casi hipnotizado Vivo la canción Me siento enamorado Y si la bailamos juntos Mucho mejor Quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero que me invites a bailar Y que nos miremos sin hablar Y que nos miremos sin hablar Y que nuestro corazón es La tan fuerte y va con paz Es que yo quiero, quiero, quiero Bailar contigo Puedo sentir el sol que es bien latino Vamos a mover el cuerpo despacito Vamos a jugar el juego otro ratito Quiero, quiero, quiero bailar contigo Puedo sentir el sol que es bien latino Vamos a mover el cuerpo despacito Vamos a jugar el juego otro ratito Que si tu me miras Esta melodía Se vuelve sensual Sabrosa y divertida Y si la bailamos juntos Mucho mejor Me tiene flinchado Casi hipnotizado Vivo la canción Me siento enamorado Y si la bailamos juntos Mucho mejor Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Bailar contigo Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Estar contigo Pienso que este ritmo lento Nos avivará el deseo Y poco a poco pintará los sentimientos Siento Siento Correr por mi cuerpo Sensaciones que despiertan Se hacen libre Y se abrazan con el viento Si tu me miras Esta melodía Se vuelve sensual Sabrosa y divertida Y si la bailamos juntos Mucho mejor Venga Me tiene flinchado Casi hipnotizado Vivo la canción Me siento enamorado Y si la bailamos juntos Mucho mejor Quiero, quiero, quiero 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 A mí me gusta Que me traten como da un mar Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan postilla Al oído por la noche Cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que esté interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importa cuando unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Miren esta fue la que compré Esta me costó 150 Y esta igual Más que esta me gustó porque tiene Tiene esta cosita Y esto Y esta ahorita y esta soltita para ahora que va a empezar el verano Y me gustaron mucho y aparte esto me gustó por los taponcitos Y también compré este Que son Unos pins Este collarcito de Capricornio Y estas que son rayitas De pelo Y este Que es un diario Este de hecho miren me costó 20 pesos Este me costó 40 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 50 40 40 40 40 41 41 40 42 40 44 41 42 Número gustado el vídeo de manita arriba si les gustó manita abajo si no les gustó comenten acá abajo su opinión de mis cosas y hace mucho si hace poco y suscríbanse recomienden con su familia con sus parientes más bien con sus amigos compartan mucho este vídeo y hasta la próxima bye